Sigue el diálogo acá, sigue el diálogo, gracias a los que se han hecho presentes por medio de esto, que han estado viendo. Porque hoy si nos vinieron a quitar ya con ellos a la fuerza, si ya utilizaron la fuerza, hoy si nos intentaron quitar a la fuerza ahora, ahora si, si encima de nosotros, pero dice que a una viejita la pasaron rebasando, si ellos no nos estaban respetando nada, hoy si nos quitaron. Muchos siempre hay que estar en aguas porque hay más en los pies. Hay que estar en aguas. Aquí los atacan o los van a atacar a ellos, ¿no? Sí, pero él está diciendo que hay que irse atrás de ellos. ¿Ah? Uno por uno hay que irse atrás de ellos. Sí, hombre. Porque esto es para que los atacan. Y después nosotros los atacamos también. Así es como se llama. Somos yo y hay bastantes. Sí, hay bastantes. Nadie va a atacar a nadie. ¡Ellos vinieron a atacarme de gorra también, hombre! La gente, Con un dedo de papel me limpia el culo, hombre. ¡No, tranquilo! Respeten, hombre, ya. ¿Tienen miedo que se vayamos ya? creo que se le dejen los antimotines también porfa porfa Jaime va violando los derechos aquí todos están tranquilos no nos vamos a quitar hasta las 12 de la noche pero porque pelearon aquí amanecemos sentémonos por favor por la vía libre nosotros sentémonos con paz ustedes nos atacan también nosotros es porque los antimotines empezaron a atacar ahí hay carros para quemar el mío no aquí hay una pipa el mío no sentémonos vamos a la barricada vamos a ver vamos a ver vamos a la barricada hijos de puta tranquilos tranquilos ustedes están al lado por el pueblo unido si por que se van a la vía ya te voy a las antimotines por que no lo que chávez sí están intimidando a la gente porque solo caen esos antelos ahí sentémonos porfa sentémonos 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 en nuestra barricada sí está bueno lo que estás diciendo pero también que los antimotines se retiren le dicen a la gente también ellos tampoco se van a pacificar sentémonos hagamos la barricada sentados porfa ahorita vamos a salir a la gente los no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer los 48 cantones se utilizaron para aparentemente pagarnos una respuesta. Aparentemente, pues. El pueblo ha estado cansado y hemos leído tantos gobiernos, aparte, que nos han tenido, perdónen la palabra, de la mierda. Y no solo a nosotros, a los hombres. Ustedes no tienen una comisaría digna, camas y miradas. Entonces, hagamos una cosa. ¿Vale? Lo que están haciendo es... Estamos en una manifestación fácil. Lleguemos a un acuerdo cuando hemos venido trabajando. Le da paso un ciclo de tiempo. Para el vehículo. Para el vehículo. Vale, ahí está. ¿Vale? Pero es un grupo de... Cuando usted aleja los antimotines, ya podemos dialogar. Cuando usted aleja... ¡Volvémonos, hombre! ¡Volvémonos! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. la cosa por acá, compartir por favor, compartir es también informar las personas que están viendo dejen su teléfono y se vienen a apoyarnos, verdad, que la fuerza, solo con la presencia de ustedes se nota, se siente la fuerza acá en el cruce de San Vicente para acá, bienvenidos todos los que ya están por acá este, esperamos pues en el señor que todo esto se calme verdad, porque al parecer ya ya no hay ya no hay diálogo entre ellos entre ellos y nosotros ya todo es seguimos acá si hombre, ese es el problema gracias por estar acompañándonos siempre les invitamos a compartir y envía esta información otra vez a los grupos de Whatsapp que esta cosa está más peligrosa que otros días una ambulancia era una ambulancia ¡es un buen servicio! ¡es un buen servicio! ¡es un buen servicio! ¡es un buen servicio! así que vecinos gracias y su apoyo es el que requerimos en este lugar ya que cuando hay unión hay fuerza Palín, San Vicente que nos están viendo Amatitlán en esta transmisión hoy cuando son las 12 de la tarde del mediodía con 47 minutos y seguimos acá a pie del cañón las cosas están muy tensas ya que esta vez sí se utilizó la fuerza de los antimotines para poder intimidarlos o quitarlos de aquí pero creo que no estamos dispuestos a movernos de acá ¡ya vienen! ¡ya vienen! ya vienen dos buses de Zambi así que gracias por estar compartiendo también por estar informando comparte esta información ya que compartir también es informar gracias por estar acá se utilizó hay muchas personas la verdad pero también se necesita el apoyo además porque más antimotines están allá en el fondo ¿verdad? tenemos allá en el fondo unos antimotines que nos están rodeando y tenemos antimotines en el fondo y tenemos antimotines y la fuerza policial también acá en este lugar tenemos antimotines también allá en el costado allá usted puede ver estamos totalmente rodeados por antimotines y nosotros estamos como en el centro del huracán tratando la manera de hacer siempre valer nuestros derechos se les solicita el apoyo a todos los que nos están viendo por favor gracias gracias en serio por el apoyo que nos brindan por la cobertura por compartir esta información enfoque los buses le dice Alex Gómez los buses están hasta en el fondo muñeco y creo que esta vez no hay gracias la comunidad internacional está operando aquí estamos para precisamente no nos puede ya mencionaron la mujer presentamos a las mujeres las mujeres por favor chica no pero por qué estás aquí para apoyarnos Gracias, gracias. ¡Más será vencido el pueblo unido! ¡Más será vencido! Gracias, bienvenidas, bienvenidas. Gracias por el apoyo. Así que se están enterando más personas a esta manifestación. Ya no puedo decir pacífica, porque ya empezaron a utilizar la fuerza en contra de nosotros. Conste que nosotros no fuimos quienes empezaron con la agresión. ¡Izui! ¡Izui, ma! ¡Trabajare! ¡Trabajare! ¡Chino, güey! Así que tenemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Doscientos sesenta y dos! Creo que ahí tenían un altoparlante, pero no lo trajo. Yo, pero yo me saqué de... ¡Ah, yo en parque! ¡Oh! ¿Qué dices? Es que él es coreano, pero más chupín que otro. ¡Yay, sí, vale más! ¡Ish! ¡Coreano, ish! ¡Oh! ¡Izui, ma! ¡Hora, cuente! ¿Este qué significa? ¡Ah, esa es una caña! Somos de maíz. Nosotros los guatemaltecos nacimos en el maíz. ¿Pero qué significa? Es un... ¡Patriotismo, va! Es un símbolo. Es un chivalvá. ¡Chivalvá, hombre de maíz! ¡Como Buda! ¡Chivalvá para nosotros! ¡Ah, es que vos sos fotógrafo, va! ¡Sí, ¿verdad? ¡Ah! Entonces nos hicimos para... ¡Ah, es un marcofarlante! 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 ¡Sí, hombre! Ellos vienen a cumplir su trabajo. Traen una orden, la ley. ¿Y si no todos esos desemplares, están maridos? Sí, no, y necesito... Pero... ¡Ah, es un marcofarlante! ¡Ah, es un marcofarlante! ¡Ah, sí! entonces así que por favor se les solicita a las personas que están por acá que se hagan presentes a apoyarnos porque si necesitamos el apoyo de todos creo que vienen más antimotines señores más antimotines que están ahora haciéndose presente este lugar y necesitamos el apoyo de todos los que nos están viendo por favor el apoyo ya que los antimotines en cantidad se están dejando venir son más antimotines que otros días entonces la cosa aquí se está poniendo muy tensa más antimotines señores se les espera acá en el cruce de san vicente con urgencia a todos los que nos están viendo de palín de san vicente que puedan venir ya que hay muchos antimotines que ahora se hicieron presente en este lugar y seguiremos informando ya que la cosa por acá no no está pintando nada bien está totalmente detenido el tráfico se intentó movernos pero no pudieron esta vez aquí están otros antimotines al parecer hubo un policía que un antimotín que se lo llevaron no sé si lo golpearon o se le o se desmayó pero pero igual aquí están los antimotines ya haciéndose presente esperando la orden del asqueroso gobierno con poder que les da esos políticos que lo único que ellos le respalda lo único que le respalda es la fuerza policial sin eso ellos no son nada sin la fuerza policial no son nada la verdad la fuerza policial es la que ellos los respalda la que a ellos los cubre la que a ellos los mantienen el poder es el es el organismo judío el policial y llega por favor dice soy listazo ya vamos para el jairo escuintla también ya vienen para acá gracias por acompañarnos se les espera acá con urgencia para que vengan por favor y esto continúe y que no se nos salga de las manos pásenlos encima lo pego estaba mal lo voy con los derechos humanos pero ellos que hacen no han hecho nada por eso compro en la mano ya está ya está dale la pita caníbalis trabajar eh cómo estás uso tensa la cosa caníbal dale like y comparta dale like y comparta hay antimotines de este lado antimotines del otro lado ya estamos rodeados totalmente de antimotines por favor compartir también es comunicar compartir también es informar lo que está pasando en este momento acá en el cruce de san vicente pacaya ya que tenemos el apoyo y la compañía de muchas personas acá verdad entonces esperamos que baile el abuelo que baile el abuelo uy cuidado con los pies así que se les solicita el apoyo a todas las personas compartan esta en vivo pero dígales vamos unámonos lleguemos ahí Te comparto esta información, pero vamos Dígales, escríbales ahí Porque necesitamos el apoyo de todos Creo que, si no estoy mal A eso se va a poner tenso el resto de la tarde, tal vez mañana Va a ser días muy difíciles En los cuales aquí vamos a estar primero Dios Como la resistencia que somos Como Guatemala que somos Un país soberano Venga Estábamos aquí rodeados Estábamos en fila normal Y estos señores Se dejaron venir A quitarnos a la fuerza Entonces cuando la gente Vio eso, pues obviamente nos venimos Y empezaron a tirar piedras y palos Y así nos quitamos Entonces Entramos en diálogo Pero igual No, ellos lo que quieren Solo aquí Solo aquí bloquean ¿Ah, sí? Yo vengo de la zona 7 Todo normal En Vianueva, Matitlán Todo normal Sí, pues con razón Aquí están ellos Y están los de allá Porque allá está todo libre ¿De arriba? Sí, pues La verdad que Creo que la resistencia somos nosotros A esto se le llama resistencia El aguante Pero Ahí sí como decís Si en otro lado se está Ya se está normalizando Entonces así como que va a costar Así como Aquí van a Puede traer más Aquí van a llevar Cuentas Sí Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Por eso mismo Por eso mismo que te digo Que intentaron Quitarnos a la fuerza ¿Y la Mara de Sam? Pues ahí Yo les estoy invitando Que se vengan Porque se necesita el apoyo La verdad Se necesita el apoyo Todavía Todavía somos un número pequeño Hombre Un número pequeño Se necesita más gente aquí La abertura Es un coreano De los que traja con nosotros Le va bien Con cuidado No No trabaja Trabaja con ¿Quién trabaja? Con el Víctor Con la Vituina ¿Dónde trabaja Víctor ahora? No sé Yo vi que llevaba un montón de rollos En unas motos Es en la moto Se lleva sus rollos Creo que seguimos Mis hermanos Esto va para largo Yo sin almorzar Dios sin almuerzo Así que Alex Dígale que me salude Dice Alex Gómez ¿Conoces a Alex Gómez? Ah es el mil tío Creo que es el mil tío Alex Gómez Dice Saludos a Alex Gómez Hola ¿Qué es el milton? El miltío La melelenga La melelenga La melelenga Saludos a Caníbal Dice Alex Ah es el miltío Pali palish Ya lo saludó nene Pero usted hombre Venga sin más chequear Ya trabajo Y no hay chevalet Ah sí Estamos llamándoles tío Olvídese San Vicente Tiene que organizar Otra vez Y venir a apoyar Hoy viernes señores Hoy viernes Hoy viernes 13 Oh Eso estamos hablando Con el Ariel Hoy viernes 13 Los viernes 13 Día de mala suerte Día de mal agüero Dicen otros para él Los creyentes Cuidado 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 señores Sí señores Seguimos en la resistencia Así que todos los de San Vicente Pau Jerónimo Bienvenida Alfredo Ya vamos en camino Dice Alex Mealiro Pony José Javier Viela Todos los que están uniendo Por favor compartir Que también compartir Es informar Lo que está sucediendo En este momento Acá En el cruce de San Vicente Pacaya La cosa se está poniendo Interesante Muy tensa La verdad Desde la mañana Que vinieron unos A tapar acá Ya estaban los antimotines Y hoy traen orden De desalojo Totalmente Totalmente Él también va malo No le van a pasar a los migrantes A los migrantes Sí Gracias Gracias Cuidado 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 ¡Ey! 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 Con cuidado, Dios lo acompañe. Así que toda la gente, por favor, comparta, denle like, comparta, denle like y comparta esto para que se den cuenta de lo que está pasando aquí en el curso de San Vicente para acá. ¡Uy! ¡Cuidado! Venla ahorita, nene. Espacio. La leche. Por ahí no va por gusto. Dice, el presidente deben ir a sacarlo si no termina esto. ¡Aleluya! Johanna dice, Hernández, mira, dice. José, bienvenido, dice, hola, hola, bienvenido a Zuleni Sosa, Alex Gómez, Xivale, Xivale. Soy Lizazo, Floris Amayoa, bienvenida a Mirna Suárez, Tabito Bambán, dice Ro Brandon, Alfredo Hernández, ya voy a salir del trabajo y voy a llegar, dice, claro. Jairo Escuintla, bienvenido a María de Morán. Todos los que están por acá, por favor, compartan. Compartir también es informar. Compartir también es informar de lo que está pasando acá en el cruce de San Vicente, Pacaya. Caníbal. Espacio, espacio. Espacio. Compartan, por favor, compartan, compartan este en vivo. Pregunten, hagan sus preguntas. ¿Qué pasó con el abuelito? Dale, dale. De ahí para allá, que mire cómo salga, se le pone alas. Que le baile, entonces. Que le baile, la va a querer. Vaya, dale, bro. Que baile. Va a predicar, dice. Oh, ok. Que predique. Que baile. En su predica, agreguelos también a ellos. Que Dios la bendiga todo. ¡Amén! Yo sé que el pueblo unido jamás será presionado, y en el nombre de Jesús, el pueblo que tú eres de Dios, va a triunfar. ¡Amén! Hay gente que le cree a Dios Hay gente que está creyendo en Dios Y Dios es justo Y Dios es fiel Y Él se encargará De hacer justicia por el pueblo Amén Aleluya Aleluya Y Dios nos ayude y nos fortalezca a todos A todos, a todos, ¿verdad? Principalmente el justo florecerá Más el infío Dice la Biblia Que le perecerá Amén Amén Dios les bendiga en el nombre de Jesús Fuerte palmas en esta bendecida tarde Dios les bendiga Gracias Ahora, hey, no puede bailar dance como David El remolineando Así que estamos en este lugar Ya que hoy vino alguien a darnos unas palabras de aliento De vida No tiene cabello ese pelón Dice, no tienes pelo Así dice Así que el Señor nos ha dado unas palabras ahí de aliento Seguimos Voy a ir a ver si como algo Que predique también Que baile Cuidado, cuidado Que baile No le dejen pasar a hacer que no baile Alguien dijo que estoy pelón Sí, que baile, ni modo ¿Por qué? Que no tiene no bailar Que no va bien, madre Que no va bien 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 ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? ¿De qué? Del şeyi ¿Que baile? Hola El señor ¿Que baile? Tom Si no baile no pasa, lo siento ¿Que baile? Como usted va a bailar Que baila, que baila Que baila Que baila Que baila Hágalo Atención Hazme un hijo Seguimos en la lucha Bueno señores, creo que esto continúa A todos los que están viendo esto Se les hace la invitación para que se integren Acá a esta manifestación Ya no sé si decir pacífica Porque hace rato Esto se nos salió de las manos Los antimotines Nos fueron a quitar a la fuerza Y entonces Las cosas se pusieron un poco tensas Muy tensas ¡Ya va, amigo! ¡Cuidado! Se pusieron muy tensas las cosas Entonces Esperamos pues A que ustedes Puedan acompañarnos Que compartan este en vivo Y que le den like Para que más personas puedan ver Lo que está pasando acá Y se quieran unir A esta lucha En contra La corrupción En contra En contra Los corruptos Que están En el Congreso De la República De Guatemala Así que Seguimos por acá Algunas preguntas por ahí Ya voy al pleito Dice gracias Elberto Bienvenido Flor dice Tabito disculpa ¿Paso para Matitlán? Para Matitlán creo que sí hay paso Para Matitlán creo que sí hay paso Lo único que Que no hay Es paso para Para Escuintla ¿Verdad? Entonces vamos a continuar Con nuestra transmisión Después de comer un poco Volvemos Compartan